Gracias a Ciudadanos estos señores no están todavía con un cargo en Andalucía porque fuimos nosotros los que exigimos que se fueran y desde luego es increíble que el PSOE les esté defendiendo hasta el final porque aquí el bipartidismo siempre si la corrupción es de su partido nunca critican nada, si esto fuera de otro partido, del partido del frente vamos, estaría ardiendo Troya. ¿Y cree que esto puede dar un coste electoral para el PSOE? Porque parece que la corrupción ya lo pasa a su partido. Pues yo espero que sí, yo espero que la gente sepa que hay políticos y hay partidos que no defienden la corrupción, que luchan contra ellas, que son implacables y otros que la defienden siempre que sean sus amiguetes. Así que yo creo que sí que esto es un buen día para ver que no todos los partidos políticos actúan igual y que no todos los políticos son igual.